Soy el padre Vicente Prieto, soy uno de los capellanes de la universidad y quería reflexionar durante unos minuticos sobre la Navidad que se aproxima teniendo como punto de referencia el pesebre que está aquí a mi espante el pesebre que hubo usmultado en la entrada del oratorio principal de la universidad y que pretende ser lo que es el pesebre, un recordatorio de lo que sucedió hace 2000 años es decir, el nacimiento del niño Jesús en Belén y el misterio de fe que está detrás de eso, Dios que se hace hombre, que se hace niño para venir a vivir entre nosotros, darnos ejemplo de vida y morir por nosotros en la cruz el pesebre por tanto es un recordatorio de todo eso y el espíritu navideño se apoya en ese punto de partida todo lo demás, los regalos, fiestas, viajes, vacaciones que son pues inseparables de estas semanas premios y posteriores a la Navidad se nutren de esa primera verdad que es el nacimiento del hijo de Dios en Belén que sea por tanto una ocasión de volver a Dios de volver a Jesús que se hizo hombre por nosotros de volver también a ser niños si todos en esta época del año recordamos cuando en nuestras familias ayudábamos a hacer el pesebre entonces poníamos nuestra partecita y en el pesebre cabe todo cabe desde un tren hasta un avión pasando por una oveja pues porque los niños son capaces de todo y quieren poner todo lo que tienen a los pies de Dios que también nosotros queramos hacer lo mismo que nos encomendemos además a la Santísima Virgen María este es un tiempo especialmente mareado en el sentido que ella es quien nos lleva a estar más cerquita de su hijo muchas gracias